Se cumplen nueve días de combates en Sudán. Esta imagen de drone muestra las columnas de humo en la ciudad industrial de Bari. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud de este domingo, más de 420 personas han fallecido y más de 3.700 han resultado heridas. Mientras que el Sindicato de Médicos de Sudán advierte que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor por la incapacidad de los equipos de emergencia de acceder a ciertas zonas. Esta imagen muestra cómo los aviones de combate lanzan misiles desde el aire. Uno ha impactado en un avión del aeropuerto de Hartún. Las ONGs tienen dificultades para distribuir la ayuda humanitaria. Dada la tensa situación en Sudán, muchos países han comenzado a repatriar a sus ciudadanos. Anoche, cuatro aviones del Ejército del Aire Español partían del aeropuerto de Hartún con más de un centenar de evacuados a bordo, 30 de nacionalidad española y alrededor de 70 de otras ocho nacionalidades. La operación de traslado desde la Embajada de España al aeropuerto se desarrolló sin ningún tipo de incidencia. En el operativo participaron unos 200 militares. También han activado operativos de evacuación. Estados Unidos, Egipto o Arabia Saudí. La Unión Europea evacuará a su delegación en los próximos días.